Bienvenidos al taller de Don Carmelo Varela Guerrero. Este vecino de San Juan de San Ramón tiene más de 70 años de estar ligado a la fabricación de carretas. Yo desde cuatro años yo veía a mi tata trabajando las carretas y yo le ponía cuidado a él haciendo lo que es el timón, que siempre me hizo mucha gracia eso, no sé por qué, y ahí en adelante seguí poniéndole cuidado a él y ahí fue donde inicié yo con la cuestión de las carretas. ¿Cuatro años? Dice usted que se iba a meter al taller. Tenía cuatro años yo cuando inicié viendo a mi tata haciendo carretas. Sacando entonces una matemática rápida, son siete décadas que usted lleva ahí como haciendo de esto su trabajo, pero también algo que le apasiona, porque si no, no habría durado tanto tiempo haciéndolo. Sí. Cuénteme, ¿le gusta mucho hacer esta labor? Usted era que yo paso el día feliz en esto, porque me gusta mucho, demasiado la cuestión de las carretas. Sí. Sí, me gusta demasiado. También es porque lo que aprendió, lo aprendió bien, porque si no, no hubiese tenido tanto éxito con este trabajo. Aprendió de su papá, me decía usted, ¿cuál fue como esa principal lección que él le dejó cada vez que había que hacer una carreta para hacerla bien hecha? Ah, sí, él me decía a mí, dice, hay que dar buenas medidas, tener buenas medidas, buenos acabados para que la carreta siga en el proceso, en el negocio. Desde el año 1983, Don Carmelo se ha dedicado de lleno al trabajo con la madera. A su taller llegan todo tipo de encargos, desde carretas nuevas hasta restauraciones de otras con muchos años de historia. Don Carmelo, así se ve entonces una de las carretas que usted hace. La pregunta que yo tengo ahorita es, hacerla no es un trabajo sencillo y tarda su tiempo, ¿cuánto más o menos? Sí, este no es un trabajo sencillo, tiene su trabajo, como todo. Yo para verle una carreta, bueno, le falta el sobrecajón a esta, lo que llamamos, como decir esa niñita, duro dos semanas para verla así como está. ¿Esta parte del tallado así en la madera también lo hace usted? Esto lo hago yo también. ¿Y la pintura? La pintura yo tengo un muchacho que trabaja con nosotros y así más que no tengo una pintada y que no esté él trabajando así. Claro, claro, pero es un trabajo que requiere muchísimo detalle, ¿verdad? Bastante detalle tiene. Y ahora, digamos, la intención con la que la gente busca una carreta no es con lo que se buscaba antes, ¿verdad? Que era una herramienta de trabajo para trasladarse, para llevar cargas. Hoy es un elemento más de decoración, más de tenerlo ahí como para darle el valor de lo que significa hoy, ¿verdad? Que es un símbolo nacional y toda la cosa. Cuéntenme de eso, por favor. Por ejemplo, esta carretica pequeña es de un muchacho de Tanque La Fortuna y esa la vamos a restaurar para tener en un corredor. Y esa pequeñita. Aquella sí la dan para desfiles. Esta la quiere ir a una señora para un hotel en La Fortuna, entonces va a estar también ahí y no va a tener trabajo. Sí, sí. Siempre la quieren para una. Ya no van a estar kilometradas. Ah, no, ya casi la mayoría son para decorar. Hábleme justo de eso, porque primero le llegan trabajos en cargos prácticamente de todo lado. Y segundo, usted las puede hacer nuevas y también restaurarlas. Ah, sí, a mí a nivel nacional, a mí me llega de Cartago, tengo bastantes clientes en Cartago, lo que es la zona de aquí de Puriscal, todo eso, le trabajo a los casudos, todas esas partes ahí. Y viene de Guanacaste también. Sí, de todos lados, viene de San Carlos. Y qué significa para usted eso, porque quiere decir que la gente confía en lo que usted hace, que es un buen trabajo y que le permite seguir haciéndolo, ¿verdad? ¿Qué significado tiene que la gente confíe en usted? Ya, y gracias a Dios el buen trabajo que hago, el buen trabajo. Y después por los medios de la televisión, por ejemplo, aquí vino también Más Que Noticias la otra vez. Y eso me llamaron varios, donde vieron el programa y después han venido varios canales aquí. Además de esta faceta que ya conocimos, Don Carmelo es músico y por mucho tiempo ha integrado varias agrupaciones en San Ramón. Mientras él se prepara para mostrarnos este talento, le recordamos que si desea contactarlo para elaborar una carreta, puede comunicarse a los teléfonos 8823-0090 o al 2445-7844. Más Que Noticias la otra vez. Más Que Noticias la otra vez. Más Que Noticias la otra vez. Nos vemos siempre, nos piden otra, y algunas veces tenemos que tocar hasta una hora más. Ticos norteños. Ticos norteños, sí. Una pasión, como lo decía usted al inicio de esta parte, el tema de la música, desde los cinco o seis años, igual que con las carretas, aprendió a tocar guitarra. Sí, nosotros, bueno, de siete años en adelante. ¿Y eso de quién lo aprendió? La familia de nosotros, varelas, somos músicos todos, y nos ha gustado eso, y nos sentimos. Adicional a la parte de trabajar con las carretas, con la construcción, mariachis también. Ah, sí, hemos tocado mucho en mariachis también. Sí. ¿Cómo ha sido entonces mezclar todas esas actividades, todas esas variedades de momentos en su vida? Porque todos son pasiones al final. Usted la música lo disfruta como disfruta ser una carreta. Es vivir entonces a partir de lo que a uno le gusta hacer, porque a veces hay gente que tiene el trabajo que no le gusta. Ah, sí. En el caso suyo, todo lo disfruta. Hay trabajos que de veras uno, como que no. Sí. Yo trabajé muchos años en construcción, y a mí no ha dejado de gustarme, pero no era lo mío. Lo mío era ponerme en taller y llegar a ver si podía producir carretas. Me imagino que fueron a dejar más de una serenata alguna muchacha, que un caballero les contrataba y ese tipo de cosas pasaban mucho, ¿sí? Sí, claro que sí. Usted era que casi generalmente eran las serenatas que se daban. Sí, sí, sí. Y nunca hubo una anécdota así, medio... Bueno, ya yo... Jala del pelo. No, usted era que... Porque la muchacha no saliera. Ah, no. Dentro de este grupo, en este grupo una vez fuimos a... a dar una serenata a un muchacho, y le entramos tocando, y cuando iba terminando la pieza, salió ella, la señora o la muchacha, a la puerta, y cuando vimos que él sincó, ¿sabes qué cosa más curiosa? Sincó, y ahí ella estiró el pie, y él comenzó a besarle el pie. ¿En serio? Sí. No, sí, ha pasado un montón de cosas. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Siguieron tocando? Ya, y nosotros tocando y viendo aquello, besándole el dedo gordo. Sí, sí, no. ¿Eso en serio? Claro, no sé, en serio, en serio. Y después ya se paró y se abrazaron, y los metieron para... Sí, no, no. Ustedes como grupo, se encargan de llevar la alegría con la música. Don Mario, voy a empezar con usted, para que me cuente el nombre del grupo, hace cuánto están juntos, y un poquito la experiencia, lo que ha significado esto. Anticos Norteños, tiene aproximadamente 30 años. Ya aproximadamente 30 años, sí. 30 años, sí. Por muchos años hemos caminado en todo el país, hemos andado en todo el país, y gracias a Dios por este ministerio, llevar alegría a nuestro pueblo, ¿verdad? Y llevar esa música tradicional, ranchera. También ahora tenemos, hace varios años hemos involucrado misas, y rosarios también, ¿verdad? Don Carmelo, que es un primo hermano, dichosamente familia, ya somos y traemos eso en la sangre, y hemos bromeado el par, parte de muchos años, ¿verdad? A lo largo de unos 10 años, yo de esos 30, unos 10 tenemos que trabajar en el grupo, ¿verdad? ¿A qué número los podemos contactar? Mi número personal es 6343-6060, y con Don Carmelo el número oficial. 8823-090, o el de la casa es 2445-7844. Perfecto, los tres a esta cámara, un saludo, porque ya nos vamos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A poco no?